Alexander Helves, Secretario de Vivienda y Medio Ambiente de Villa del Rosario, explica sobre los posibles beneficios que podría recibir el municipio con el Decreto 546. Bueno, este decreto es nuevo, el Decreto 546 del 2016, donde precisamente se van a carnetizar, les van a orientar, a enseñar a hacer empresa para que no sigan siendo invisibles, como lo son hasta el momento, sino que se formen unas cooperativas y puedan prestar ellos al municipio aquel servicio de reciclaje. Además, hacen un trabajo muy importante, porque a pesar de que ellos están recogiendo prácticamente ese mugre que nosotros desechamos en nuestros hogares, ellos les dan una utilidad. Sí, precisamente el manejo es en señales, reciclar desde la fuente, separar los plásticos, los cartones, pues de hecho ellos ya lo saben, pero no tienen aquellas formas de cómo hacerlo educadamente. ¿Qué otros programas hay para el municipio en cuanto a la Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente, programas que vayan en beneficio de la comunidad? Bueno, estamos implementando todo aquello, lo de pejir, vamos a censar también en el municipio lugares de césped y hacer de pronto un mapeo para aquellos sitios que le hagan falta cestas de basura, podas de árboles, podas de césped y lavados de sitios públicos. ¿Esa cultura ciudadana se tiene que rescatar? Sí, claro, estamos aunando esfuerzos para que con estos beneficios que trae la norma, todas estas personas que las llamamos invisibles o recicladores tengan de pronto un mejor ingreso, eso en señales a ser empresa. Doctor Alexander, hablábamos con el delegado representante de la Secretaría de Salud del Departamento que tiene la oficina aquí en Villa del Rosario y ellos nos hablaban que va a haber una campaña el próximo mes para recoger inservibles, pero se va a hacer una programación, me imagino que eso se va a coordinar con la Secretaría de Medio Ambiente. Sí, eso es un conjunto de secretarías y de empresas que le prestan el servicio al municipio en la recolección de aseos.